Hola gente, sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo el tomo número 1 de Chiquimori es más que una cara bonita, de la editorial Distrito Manga. En primer lugar vamos a mostrar la sobrecubierta. La sobrecubierta está en un acabado mate. Podemos ver en la portada esta ilustración de Chiquimori, el título de la obra, el nombre del autor o autora, el número del tomo y el logo de la editorial. Luego en el lomo tenemos esta pequeña ilustración que es la misma de la portada, el logo del editorial, el nombre del autor o autora, el número del tomo y el título de la obra. En la obra de este posterior tenemos esta ilustración en un modo más tierno de nuestros protagonistas, de Izumi y Chiquimori. Aquí podemos ver una pequeña sinapsis de la obra. En la solapa podemos ver una breve frase del autor, una ilustración en tono fucsia y el nombre nuevamente del autor. Aquí podemos ver una ilustración de Izumi. Prosiguiendo con lo que es el tomo en sí, en primer lugar tenemos esta ilustración en tonos rosados y fucsias de Izumi, el título de la obra, el nombre del autor o autora y el número del tomo. El lomo es exactamente igual, solo que en tonos rosados y fucsias. Y en la parte posterior una es la continuación de la ilustración, esta vez de la parte de Chiquimori. Ahí podemos ver que son una ilustración en conjunto. No sé si se alcanza a notar mucho, pero ya persiguiendo con lo que es el tomo, en primer lugar podemos ver nuevamente el título de la obra, el número del tomo, el nombre del autor o autora y el título de la obra, pero en inglés, con esa pequeña ilustración. Aquí nuevamente en el índice podemos ver el título de la obra, pero en inglés dice que contiene 16 capítulos, un capítulo extra. Ahora, prosiguiendo a mostrar algunas de las ilustraciones que vayan saliendo. Aquí podemos ver esta ilustración. Aquí podemos ver un boceto de una ilustración de Chiquimori, para decir que continuará en el volumen 2. Aquí tenemos el capítulo extra, que son unas 5 páginas si no me equivoco. Tenemos nuevamente una ilustración de Chiquimori con esta frase en inglés. Tenemos esta ilustración para las palabras de despedida del autor. Aquí pueden leerlas. Tenemos al final su firma y una ilustración de un peluche de Izumi. Eso sería en cuanto al manga. Ahora hablando en cuanto a calidad, ya que esta es la editorial nueva. La calidad de la portada, el material no es ni muy grueso ni muy delgado, está decente. La calidad de la sobrecubierta también no es ni muy delgada ni muy gruesa. También está bastante bien. En cuanto a la flexibilidad del tomo, es muy flexible. La calidad de la hoja es bastante parecida a lo que es Ibrea, España. En cuanto a lectura, tiene un margen no muy grande, pero no topa ningún globo de diálogo. Ilustraciones creo que tampoco, ninguna llega a topar, que no se pueda ver. Así que está bastante bien. El empastado ahí pueden verlo. Bastante simple, pero no se nota ningún error. Como en algunos tomos que el empastado queda un poco chueco. Está bastante bien. Y eso sería el tomo en general de esta nueva editorial. Como siempre les digo al final de los videos, si les gustaría ver algún tomo en específico, pueden pedirlo a través de un comentario aquí en YouTube o a través de Instagram. Y yo intentaré traerlo lo antes posible al canal. Espero les haya gustado el video. Hasta luego. ¡Gracias!